Este viernes 10 de mayo, desde el despacho rectoral, las autoridades de la Universidad de Carabobo anunciaron su desacuerdo con respecto al cálculo de prestaciones sociales aplicado por la Oficina de Planificación del Sector Universitario, OXU, a los docentes jubilados. Así lo expresó la rectora Jessy Divo de Romero. Estamos inconformes porque la fórmula de cálculo que se aplica en el ministerio no es efectivamente la misma ni es el criterio, ahí es donde no hay coincidencia con el que la Universidad de Carabobo ha calculado los intereses de prestaciones de nuestro personal. Creemos necesario, en primer término, ratificarle a la comunidad universitaria, a ese personal jubilado, que ni un solo día hemos dejado ni dejaremos de atender esta importante situación, repito, que para nosotros se ha convertido en punto de honor. A su vez, la rectora informó que de no tener una respuesta favorable por parte de la OXU, acudirán instancias jurisdiccionales. Ya en este momento lo que está estudiando nuestra consultoría jurídica son las acciones de orden legal que vamos a ejercer en nombre de esa comunidad de jubilados. Estamos, repito, siempre en permanente conversación, en diálogo con las instancias gubernamentales competentes, pero ciertamente el tiempo se agota. Y no hay manera de conciliar estas posiciones en cuanto, repito, a la fórmula de cálculo. Por otra parte, el vicerector académico de la Universidad de Carabobo, José Ángel Ferreira, indicó que el cálculo realizado significa una gran desventaja para los profesores jubilados. Están desfavorables para nuestros profesores, según el tiempo que tenga de verse jubilado, que nosotros estamos hablando que si el gobierno mantiene su posición y nosotros la nuestra, pues nosotros vamos a ir a un árbitro, un tercero, que tiene que ver con los tribunales de trabajo, los tribunales competentes, porque efectivamente nosotros estamos en absoluto de ese acuerdo con la fórmula como se está calculando, con los criterios que están haciendo después que el profesor se jubila. La ocasión también sirvió para que la rectora reiterara el apoyo a las medidas de protesta que han venido realizando los universitarios con respecto al aumento salarial. Nosotros como autoridades vamos a insistir y a exhortar al ministro, profesor Calzadilla. Yo creo que está en la obligación de atender las solicitudes que estamos haciendo, que están haciendo nuestros gremios, a las que nos sumamos absolutamente, porque esto es una lucha de todos. La rectora reafirmó el progresivo deterioro de los salarios a los trabajadores universitarios, calificando como inaceptable su sueldo con respecto a la economía actual. Para UCTD Noticias, reportó Génesis Pazquez.